Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo toca un tema de customización. Como veis, oscuro pero elegante, que he combinado con otro ya conocido de iconos, pero lo que os traigo es el tema, el tema GTK, que es para 1304, 1210, 1204 y Linux Mine. Se llama ElegantBrit. Se instala mediante repositorios, los cuales son los siguientes, aunque los dejaré en la descripción del vídeo. sudo add apt repository ppa noslab temes sudo apt get update sudo apt get install elegant breed. pues esto junto junto con iconos zone en una de sus variantes grisácea quedan así las carpetas entre negras y azuladas por eso he puesto este wallpaper a juego, negro y azul y no está mal el tema, queda elegante pues nada más, si os gusta no tenéis más que instalarlo luego ir a unity tweak tool o herramientas de retoque que es genome tweak tool que el otro día no me salía nos vamos a tm y una vez instalado nos sale aquí es ElegantBrit 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 iconos pues le van bien los de ZoneColor que instalamos el otro día ZoneColorGrey por ejemplo les va bien y el cursor también le podemos dar el de ZoneColor o Oxy Blue vamos teniendo una buena colección de temas de acuerdo es fácil y elegante un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!